Me despierta Buen día ¿Estabas despierta ya? ¿Tienes muchas ganas de empezar la escuela? ¿Se está acabando esa pasta? ¿La otra? Está ahí, guarda ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? ¿Eso te rec Bombas? ¿Está bien? ¿Y para que no hayas? ¿Porque no? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Se quedó ahí? ¿Puedo ganar? y como te reña a ponerme en mi uniforme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tanto, suéltame un poquito Que linda Y ahora los zapatos Para el pelo No, los zapatos Así es, normalmente el pelo no tiene que poner Mamá, a mí me gusta el uniforme de la escuela porque no es chora y salla Siempre los uniformes son de salla Mami, come las medias Mami, come las tiendas Salgan con la pestaña Mami, come las tiendas Me las tiendas Haciendo cre q 1 y o Mami, come las tiendas Ma 11 y o Mami, yo te llamo Mami, ¡Hey! Fui mi me duele Es una lina con mi foto Da alcohol Está caliente La gente se ve en un papá Aquí en el terminal de la Habana Los panes tortales todo eso Vamos a grabar la aventura que estoy comiendo Aquí está la merenda Gracias por ver el video 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 ¿Estuvo bien? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video